Y eso Cuando nadie te quiera Y ese grito Cuando todos te olviden Volverás al camino Donde yo me quedé Volverás Como todas Con el alma en pedazos A buscar en mis brazos Un poquito de fe Cuando ya de tu orgullo No te quede en mi boca Y a la luz de tus ojos Se comience a apagar Hablaremos Es para ti chiquita Cuando nadie te quiera Cuando todos te olviden Y el destino implacable Quiero ver tu vida Yo estaré en el camino Donde tú te dejaste Con los brazos abiertos De un amor De un amor Inmortal Porque quiero que sepas Que no se ve rencores Que a través de mi madre Me enseñan perdón Me enseñan perdón Y una vez que conozcas Mi tristeza Y una vez que conozcas Me enseñan perdón Y una vez que conozcas Y una vez que conozcas Y una vez que conozcas Me enseñan perdón Me enseñan perdón Y una vez que conozcas